Y continuando con el tema de la festividad chiapacorseña, el niño florero, la asociación civil Nehuitir, develó la placa conmemorativa de este evento. Vamos a conocer los detalles. El templo del Señor del Calvario, del barrio San Pedro en Chiapas de Corzo, se develó la estatua del niño florero, en remembranza de los floreros, quienes realizan su camino en busca de la flor de Nilurayú, a diferentes comunidades, en honor a este santo. Es un proyecto que nace de los asociados como una iniciativa, luego como un anteproyecto, y luego se define como un proyecto. Pero esta iniciativa que a través del tiempo se fue consolidando, fue motivo de una participación ciudadana, porque la asociación tiene una filosofía sobre la comunidad, que es la participación ciudadana, nos va a dar la suma de nuestros proyectos, de nuestras iniciativas en la comunidad chiapacorseña. Entonces, esta iniciativa fue consensada con el patrón de los floreros y con sus coordinadores de barrio que tiene, y tuvimos una aceptación muy afortunada con ellos, con mucho entusiasmo. Por iniciativa de la Fundación Namuhué Nahuití, asociación chapacorseña y el patrón de los floreros, el monumento significa, caminó y subió, esto en representación a los 22 escalones para llegar a la Iglesia del Calvario, lugar donde permanecerá para siempre con más de 500 kilos de peso. Bueno, pues esto es prácticamente toda la gestión, fue todo un proceso, un camino, bastante, pues yo diría, bastante arduo, porque lo que estás viendo en este momento, la estatua, pues pesa un poquito más de media tonelada, pero el origen de la roca, era una roca que pesaba más de dos toneladas, y que fue todo un reto poderlo transportar del lugar donde estaba, hasta el lugar donde el artista desarrolló esta obra. Por supuesto, esta es una meta cumplida, es un proyecto cumplido para la comunidad de los floreros y para todos los chiapacorseños, y por supuesto que tenemos proyectos de corto y mediano plazo que la asociación tiene, y que pronto los vamos a ir comunicando y los vamos a ir desarrollando conjuntamente con la comunidad. Se trata de una obra creada por el escultor peruano Pedro Culla Ramos, hecha de mármol travertino, en una sola pieza, esta obra sin precedentes fue esculpida por el artista en una piedra, con más de una tonelada de peso, que encontraron en el camino por donde pasan cada año los floreros. Con información de Juan Jesús Toledo, Noti 13.